Este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Gracias amigos y amigas por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. En esta noche especial, como cierre de semana, estamos con una invitada muy especial, vale la redundancia, y por ende queremos que usted también nos acompañe, como todas las noches, compartiendo esta transmisión, que es importante para, de una u otra manera, también poder conocer las experiencias y vivencias de nuestra gente, de nuestra hermosa provincia de Loja, y por ende en esta ocasión vamos, como todas las noches, a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Estamos listos compañero, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Leonardo? Un saludo cordial para ti, como siempre, y para nuestra audiencia que nos sigue en cada programa que estamos proyectando desde Catamayo, en la provincia de Loja. Este es su programa escenario, rostros que dejan rastros, y en esta ocasión, ya lo dijo Leonardo, terminando esta semana, vamos a recibir con mucho gusto a nuestra invitada especial para esta ocasión, Gloria Yaguana, ingeniera en Administración y Producción Agropecuaria, que nos acompaña en esta ocasión, para contarnos también respecto a su trabajo, respecto también a su trayectoria como empresaria, y lo que viene haciendo en pro, no solo de la familia, sino de la sociedad en general. Así que, le damos la bienvenida a Gloria a nuestro programa. Muy buenas noches, Ramiro, Leonardo. Gracias por la invitación. Gloria, sabemos que ustedes de la ciudad de Loja, bueno, quisiera que nos cuente un poquito, quizá muchos la conocen como emprendedora, el trabajo que usted realiza, pero quisiéramos saber un poquito más atrás, porque siempre, ante un triunfo, un éxito, siempre hay un proceso. No todo es color de rosa, siempre hay situaciones que, por lo general, la gente no lo sabe, pero aquí estamos abriendo esta ventana para conocer un poquito más de la parte humana de nuestros emprendedores lojanos. Así que, cuéntenos, Gloria, de dónde nació, en qué ciudad, háblenos de su familia un poquito, usted es la primera, quizá la última de las hijas. ¿Cuántos hermanos tiene, Gloria? Bueno, mi nombre es Gloria Yahuana, como bien ya lo indicó Ramiro. Soy de la provincia de Loja, Cantón Loja, muy lojana, 100% y muy orgullosa de ser. Bueno, soy la menor de tres hermanas, soy la última, todas mujeres, no tengo hermanos, somos solo mujeres. Un sobrino, una sobrina, y mi familia completa eso, papá, mamá y tres hermanas, y es mi familia. Una familia, bueno, muy, muy, no muy grande, pero que se lleva muy bien, que juntos han forjado para el adelanto de todos, ¿no? Porque me imagino que todos se llevan muy bien, aunque siempre hay por ahí unas situaciones como hermanos, pero yo creo que esa es la forma de vida de las familias. Así es, así es. Pero yo creo que también el apoyo de la familia influye, para que nosotros también podamos realizar parte de esos sueños o de esas metas que desde la infancia uno se proyecta. Entonces, yo creo que desde ahí es un ente que todos arraigamos de la familia, sea para luchar constantemente, como en este caso del trabajo y del emprendimiento. Así es, Gloria. Y cuéntame, los sueños que tú manifiestas a temprana edad, ¿crees que se han cumplido ya hasta ahora? ¿Algunos no todavía? Bueno, realmente ha sido, en infancia sobre todo uno tiene sueños hasta inalcanzables. Hasta sueños que solo un niño los puede entender. Pero parte de ello yo creo que sí he logrado algunos de ellos. Principalmente en que desde la infancia, yo recuerdo que cuando era época de Navidad, los dulces por lo general siempre nos atraen a cualquier niño en general. Y ese era mi caso. Pero mi caso era más de ver por qué le ponen un palito a la colombina. ¿Cómo es que hacen la envoltura al caramelo? Esas eran mis preguntas desde niña. Yo creo que desde ahí ya nace esta inclinación. La curiosidad por saber cómo se hacen estos alimentos. Así es, sí, sí, sí. Desde ahí yo creo que ya nace y uno ya, valga redundar, se crea desde muy pequeño con eso que uno no sabe qué va a hacer, pero que ya se arraiga desde tan pequeño. Y luego sí, pues ya con el estudio, con la formación y con el gusto en hacer y a la vez tener el privilegio de estudiar lo que gusta. Entonces, yo creo que de ahí nace la idea y también pues se ramificó con las demás vertientes que fluían de ideas y de conceptos. Quisieron formar una nueva idea y por qué no plasmar algo que inicialmente empezó muy, muy pequeño, pero que poco a poco y un trabajo permanente y constante, con muchas dificultades, como bien mencionaste, Ramiro, pero que yo creo que la permanencia ha hecho que esto vaya prosperando de a poco. Así es, Gloria. ¿Y cómo fue tu vida de colegial? ¿En qué colegio estudiaste la secundaria? ¿Y cómo fue luego ya el paso a la universidad, a los estudios superiores? Porque sabemos que, bueno, te preparaste, seguiste algunas carreras, tienes algunos títulos. Te has preparado, amas muchísimo los estudios, la preparación. Sí, realmente me ha gustado mucho estudiar. Mi carrera inicial fue seguir arquitectura, pero para seguir arquitectura en ese tiempo había que seguir físico-matemático. Yo, según yo, no digo, no opto por físico, sino yo quiero, también me gustaba industrias. En el Instituto Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora había esa opción de industrias, que también me gustaba, me gustaba 50-50. Pero cuando me enteré que para seguir arquitectura debo seguir físico-matemáticas, digo, no, mejor sigo industria, que también era de mi gusto. Pero, oh, ¿cuál sorpresa la mía? Que no solo me dieron físico-matemáticos en la carrera de industrias, sino que también muchas materias más, matemática, química, bioquímica, microbiología. Fue una carrera realmente completa. En ese entonces, pues a mí me gustó. O sea que no te salvaste prácticamente de las matemáticas. Exacto. Se duplicó más bien la tarea. Quintuplicó, diría yo. Se quintuplicó, pero fue muy importante, porque realmente me apasionaba la carrera, me gustaba. Cuando ya me presentaban las asignaturas, su contenido de cada una en la institución, pues me llamaba mucho la atención. Conocer el laboratorio, conocer el proceso de cada alimento, porque recuerdo que nos daban cárnicos, lácteos, frutas y mermeladas. Ese era mi rampa. Ese era lo mío. Yo me sentía muy satisfecha de lograrlo, ¿no? Y de poder estudiar. Luego pasaste al tema ya de los niveles superiores. Háblanos de ello, ¿no? Estuviste en algún instituto superior, en la universidad también. Y bueno, fuiste escalando más y más. Correcto. Recuerdo que mientras estábamos ya en sexto curso, como en ese tiempo se denominaba, se abrió la tecnología. Nosotros fuimos la... Debo decir lo que fue importante, porque fuimos la primera promoción. Fuimos nueve estudiantes, todas mujeres, porque la institución era en ese entonces solo de mujeres. Y continúa así. El tecnológico, fuimos nueve compañeras y fuimos la primera promoción del tecnológico en industria de alimentos. También cabe mencionar que fui la primera en graduarme en la Tela Tecnología. La estrené ahí. Fue también gratificante cuando a la institución le logró llegar una planta procesadora de frutas y hortalizas, en la cual tuvimos la oportunidad de visitarla, aunque no sé de qué manera decirlo, pero creo que la autoridad no gestionó como debería haber sido esa planta. Esa planta pudo haber sido gestora para ser un gran proyecto, un megaproyecto de una industria alimentaria en la ciudad. Sin embargo, lastimosamente se quedó ahí estancada y hoy por hoy creo que solo se utiliza didácticamente. Luego siguieron mis estudios ya de tecnóloga en agroindustria de alimentos. Continuaron mis estudios en la Universidad Técnica de Loja. También tuve una formación en la Universidad Técnica de Quevedo. Y posterior en donde se obtuvo el título de ingeniera en alimentos. Posterior a ello, tuve un enlace de convalidación y había la opción de seguir otra carrera, que fue la de administración y producción agropecuaria en la Universidad Nacional de Loja. Es ahí donde culminan mis estudios. Y yo recuerdo que tenía algunos compañeros que me comentaban, dice, pero aquí estamos siendo, porque todos cursaban segunda carrera. Yo realmente no tuve compañeros acordes como se entra continuo. Sino yo ya, mis compañeros eran algunos, muchos de ellos, mejor dicho, la mayoría o la totalidad ya eran ingenieros. Eso también me ayudó muchísimo a mi formación. Porque con las clases era un aprendizaje no solo con el docente, sino con los compañeros. Porque aprendían mutuamente. Y su formación realmente fue provechosa y exitosa para mí. Gloria, y durante todo este tiempo, los estudios, tú estabas estudiando lo que te gusta. Sin embargo, esto no es gratis. Siempre merita un esfuerzo, desde luego, económico. ¿Cómo hacías para solventar estos gastos, esta inversión más bien, el apoyo de dónde venía o tú trabajabas desde allá? ¿Cómo era esta cosa? No, realmente mi primer trabajo empieza en una distribuidora en vacaciones. Fue en vacaciones cuando yo cursaba entre quinto a sexto curso. Se abrieron las puertas en una distribuidora, bueno, en Loja es conocida. Es de insumos médicos, se llama PROMED. Ese fue mi primer trabajo laboral. Pero realmente eso fue como aprender que se siente trabajar. Porque yo nunca había trabajado realmente. Ya con un sueldo, ¿no? Que es recibir un sueldo. Fue mi primera experiencia. Y los gastos de mi estudio, universitarios de la tecnología y de la primera carrera, que conllevaba también gastos de pasantías. Salir fuera de la ciudad, eso también fue muy enriquecedor y aplicable. Hoy por hoy, ahí realmente se aprende la esencia, lo real de lo que es trabajar en una planta, en una fábrica. Eso fue gracias a la ayuda de mi familia. Seguimos con Gloria Yaguana, contándonos su trayectoria, su trabajo, lo que viene realizando en pro de su sueño. Que poco a poco lo viene logrando, se ha cristalizado. Nos contaba que el apoyo fundamental es su familia. Porque todo lo que ella ha venido logrando es, por supuesto, a base de sacrificio personal, pero sobre todo, pues, de la familia. Así que, Gloria, qué bien por aquello. Y ahora cuéntanos un poco más ya de tu desempeño, de las responsabilidades que has tenido, quizá que te han contratado para que realices, ejecutes como con tu aprendizaje, con tus conocimientos. ¿Dónde trabajaste? ¿Qué responsabilidades has tenido, Gloria? Bueno, como continuamos con esto, laboré en el colegio técnico, como docente de especialidad en el colegio técnico Vicentino en Alamor. Fui docente de ellos. También fui coordinadora de proyectos del Fin Nacional Catamayo Chira, en conformidad con Semplades. Con Semplades también trabajamos, que diremos, un par de años. También fui asesora y coordinadora de un proyecto entre Noruega y Ecuador con el aval de la Universidad Técnica de Loja, y que en la cual, hasta en la actualidad, se rigen algunos otros proyectos, en la cual cuento con el apoyo de ellos para que ocupen en lo que respecta a mi labor técnica, ¿no? Y estas situaciones, en esos momentos, te dejaron importantes experiencias, aprendizaje sobre todo. Sí, mucho aprendizaje de laboral, ya de profesión, ya como profesional, ya aplicando realmente conocimiento, todo lo que corresponde, pues, a una carrera ya técnica y de campo. Realmente, estas carreras son de campo, no son de escritorio. Y tener la oportunidad también de estar ahí en el lugar donde se precisa, donde se realiza, y qué mejor manera contribuir a un estudiante de formación. Es donde yo veía, en la oportunidad que fui docente de colegio, veía que había muchos estudiantes como yo, con esa chispa de que querían emprender, de que querían hacer algo que les gustaba la industria, el alimento. Y como es para mí mi fascinación, pues, a mí me llenaba eso realmente el corazón, porque cuando uno ama lo que gusta, es sentirse... No tendría palabra para decir... No es trabajo lo que se hace. No. Prácticamente. No, se disfruta. Más bien, se gusta hacer más y más y más. Y a propósito de hacer más y más, sabemos que tú también, esto de los alimentos, también lo has venido combinando con otras actividades. Por ejemplo, el estar al frente de una farmacia. Cuéntame esta fusión de situaciones, de situaciones, de momentos. Sí, claro. Mientras yo terminé ya de trabajar en el colegio, viene este proyecto familiar, realmente fue de mis padres, la idea. Y me uní con mi hermana, porque realmente quien tenía que estar al frente éramos nosotras. Mi hermana tenía la experiencia, la experiencia de años, de conocimiento en ello. La adquirieron y, pues, ahí labore yo junto con ella en la administración. Una muy buena experiencia también, ya aprender el lado farmacéutico, que no es de mi ámbito, pero que sí en parte se coordina, ¿no? Y contribuir también, porque yo, de cierta forma, aplicaba también la medicina con la alimentación y con la nutrición, de cierta forma, ¿no? Indirectamente, pero acorde a las necesidades de cada cliente. Y también compartí en ese momento el ámbito de farmacia, también ya con mi trabajo en las empleadas, porque mientras los años que teníamos este proyecto familiar, también se me presentó el otro proyecto. Entonces, yo sí creo que fue una etapa de mi vida donde fue más estresante, pero también muy enriquecedor en la formación y fomentar mi propio trabajo. Y pudiste tener esa experiencia en carne propia de cómo es este trabajo del farmacéutico, porque no resulta nada fácil, sobre todo cuando tienen que hacer esto de los turnos, esas experiencias que son valiosísimas, porque te dejaron muchas enseñanzas, Gloria. Yo creo que los turnos es el gaje del oficio de todas las farmacias en general. Todos los farmacéuticos o bioquímicos deben compartir esa idea, si es que nos están viendo, escuchando. Porque, correcto, se trabaja 24 horas, 7 días, sin parar. A cualquier hora, a cualquier momento, y así sea por una, bueno, no vale mencionar marcas, pero así sea por la mínima pastillita, hay que vender. Entonces, sí es un poquito desgastante, porque realmente uno no duerme, o no se puede. Pero también hay satisfacción dentro de esto. ¿Por qué? Porque a veces llegaban, yo recuerdo en la madrugada, personas que daban, tenían el nacimiento de sus niños. Entonces, llegaban con qué emoción, por sus, qué sé yo, sus biberones, pañales, etcétera. Entonces, a la vez eso satisface. Pero también momentos de tristeza, como en los velorios, donde hay que darles ciertos calmantes, y otros insumos que ameritan también esa parte del dolor. Claro. Son experiencias también que a uno le ayudan de muchas formas para surgir en la vida y seguir. Así es, Gloria. Bueno, ahora sí, háblanos de lo que te gusta hacer, de lo que estás haciendo, y lo haces con mucho amor, lo que es la producción del chocolate más conocido acá en la ciudad, y no solo en la ciudad, sino en la provincia, yo creo que a nivel del país, como es Chocosol, que es lo que más amas hacer. Háblanos de este sueño, que ya lo tienes en tus manos, y que a mucha gente lo conoce, lo ha probado. Muchas gracias. Pues sí, ya son, estamos cerca a los 15 años ya de cumplir, estamos quinceañeros, y nace al fin ya Chocosol, ya en una presentación directa al consumidor, lo que siempre esperaba yo hacerlo, y sobre todo el cliente lo necesitaba, porque siempre se realizaban los pedidos muy personalizados, siempre para ocasiones especiales, sea familiar, empresarial, institucional, pero no estaba en forma directa al consumidor. Y surgió este momento, yo creo que los momentos son precisos, cuando tiene que darse la oportunidad. y surgió realmente ya enlazarlo al producto, fue el dos mil veinte. Todos sabemos lo que nos pasó en dos mil veinte, veinte, veinte. Entonces, hubo un poco de retraso. Yo creo que ese, ese año también fue para determinar ya las directrices finales del producto, y que no estuvo mal, porque ahí se lo pulió un poco mejor. Claro. Realmente se estrena y se da el lanzamiento el seis de enero del dos mil veintiuno. Aún está nuevito. Nuevito. ¿Y cuáles son las, cuáles son las, en sí los, los productos que en sí, este, encierra lo que es Chocosol? Las variedades. Es una variedad, yo diría sin límites. Agradezco que el chocolate es un producto tan diverso, tan adaptable, que lo podemos combinar hasta con lo inimaginable. Su adaptabilidad es tan, tan precisa y tan selecta, que así se fusiona. Que si, que si vemos los gustos, porque yo he, yo he tenido la oportunidad de tener clientes muy exigentes, y también clientes muy, muy suaves, muy sutiles, que ellos lo que les presenten, están felices. Y sobre todo, la satisfacción más grande ha sido esa. Porque cuando se brinda, o ven, o se habla de chocolate, viene una sensación inmediata de alegría, de felicidad. Ya. Ya, y es por eso que, eso digo, no podría detallar cuál es mejor, o cuál queda mejor, sino que es una gran variedad extensa. Ya, pero si nos puedes contar cuál es la, la, la esencia en sí que, que, que tiene el chocolate Chocosol, y quizá la, la materia prima que tú utilizas. Claro, eso sí. Chocosol utiliza un cacao 100% ecuatoriano, desde la Amazonía, yo digo, latitud cero, longitud cero, exacta en la pared cinta. Y es el mejor chocolate a nivel mundial, y eso lo sabemos, lo conocemos ya por su aroma. Nadie en el mundo tiene el aroma que tiene el chocolate ecuatoriano, el cacao en sí, el cacao en sí. Realmente la producción de chocolate de nosotros tiene desde el oriente, desde Zamora Chinchipe. Trabajamos con una asociación de cacauteros. Ellos son nuestros abastecedores principales del cacao. Este cacao tiene una cualidad, yo diría, particular y peculiar, debido a que los embrios de estos cultivos son realizados con frutos, tropicales del lugar mismo, que aromatizan ese sabor, que hace la diferencia de otro chocolate, que es 100% cacao. Aparte de nuestra barra, por ejemplo, la barra de chocosol, la que hoy está al público en forma directa, es 80% cacao ecuatoriano, en combinación con coco y crema de avellano, que también de dos materias primas son ecuatorianas. Todo el producto, toda la mercenaria, y toda la mano de obra es 100% ecuador. Y la gente, los trabajadores, la gente que trabaja también son de raíces ecuatorianas. Leonardo, ¿tienes alguna inquietud, me parece? No, escuchándoles con mucha atención y ya... Se les está haciendo agua la boquita, dice, de los chocolates que está escuchando. Todo se produce chocosol. Sí, justamente, yo escuchaba hace algunos años la publicidad de chocosol, y bueno, sinceramente, pues, ahorita que están dialogando, me he enterado que usted ha sido la promotora de este producto. Felicitaciones, de verdad, por ese emprendimiento, y son pocas las personas que realmente, pues, toman esa decisión de emprender, y lo hacen con profesionalismo y lógicamente con mucho cariño, que es lo más importante para que permanezca esa idea y no se desvanezca. Capaz en algunos veces, ¿no? Porque siempre hay muchas personas o habemos muchas personas que emprendemos en algo, pero luego, pues, de un tiempito lo dejamos porque no nos dio el resultado que esperábamos. Pero en este caso, ya usted nos comenta cuántos años está, pues, en este trabajo, en este emprendimiento, y es bastante especial poder escuchar, y esto también motiva, y nos motiva a todos, para quienes estamos emprendiendo en cualquier, vale la redundancia, en cualquier emprendimiento, esto motiva a mucha gente. Así que felicidades, Gloria, pues, un gusto conocerle realmente, pues, y saber que usted ha sido la promotora de este producto, que como quienes hacíamos radio, pues, escuchábamos en la radio, yo escuchaba en ese entonces también la publicidad, pero nunca tuve el gusto de conocerla a usted, y ahora me he enterado, pues, que usted es la persona que, pues, empezó con este proyecto importante. Felicidades, y bueno, yo creo que Ramiro, pues, va a seguir aún planteando más preguntas para usted, y para que la gente que nos está observando, pueda conocer un poco más. Bueno, así es, sí, sí, Gloria, bueno, esas son las palabras de Leonardo, no solo él, sino como te decía, pues, mucha gente ha escuchado, ha escuchado en los medios, ya desde algún tiempo, lo que es Chocosol, y también, pues, no solo ha escuchado, sino ha probado, y quisiera que nos digas, Gloria, si tienes, si Chocosol está en algunas tiendas, ¿hay puntos de venta, o dónde está, cómo se está distribuyendo el producto? Gloria. Bueno, lo iniciamos con el estreno en una cadena de farmacias, creo que eso también marcó diferencia en nosotros, no hacer lo común, lo cotidiano, sino diferencia, y eso yo siempre lo plasme desde el inicio, lo he permanecido, y creo que seguiré en esa línea, pero obviamente se tiende a abrir más mercado, esa es la idea, pero se empezó con una cadena de farmacias, que todos las conocen, farmacias Buxi Bamba, que no solo está dentro de Loja, la provincia, sino también a nivel nacional, su expansión también nos ha hecho llegar a ciudades como Rioban, Bambato, donde tiene una buena acogida, y también tengo la oportunidad de haberlo hecho llegar a la ciudad de Quip, donde realmente Chocosol ha tenido también una buena, no solo acogida, sino también que ellos lo valoran al chocolate lojano, y a veces la idea de surgir, que es un chocolate de Loja, en la ciudad capital, también le ha dado un valor agregado a nuestro, a nuestro, a nuestra barra. ¿Crees que este producto tan nuestro, tan lojano, crees que se le está dando el valor que merece, que corresponde acá en Loja, o crees que hay un desenterés, quizá, que todavía le falta, darle la atención a esto que es tan importante, tan bueno y tan rico, producto lojano? Creo que en la actualidad la gente se ha informado más, es más informativa, ya no compra por comprar. Yo diría que ya voy por hoy hablando en términos de porcentaje, un 50% de la población local, ya gusta por lo propio, y ver cómo fue elaborado y valorarlo propio, como antes se mencionó en un tiempo, primero lo nuestro, segundo lo nuestro, tercero lo nuestro. Pero eso se quedó en un tiempo atrás. Yo creo que ese tipo de personas sí valoran lo nuestro, independientemente de lo que sea. Se opta por lo propio, lo auténtico. Pero ese otro porcentaje, no es que no aprecie lo nuestro, es porque no conoce. Cuando uno no conoce, no se sabe cómo es. Dentro de ese porcentaje, yo creo que un 20% ha intentado o ha llegado a conocer, así sea por curiosidad, en saber cómo es. Y esos clientes se han sumado con nosotros. Lo digo así porque nosotros también hemos hecho sondeo de mercado. Esos clientes que nunca lo han conocido, ¿cuándo han dicho hay un chocolate lojano? No existe. Si bien existe, es verdad, muchos emprendimientos de chocolate y que son muy buenos, pero no de la magnitud como es de la presentación de nuestro producto, que ya es a un nivel industrial y semi-industrial. Entonces, yo creo que esos plus han hecho también que tenga una mejor optimización y también degustación del producto. Gloria, ¿cómo hacer para que el chocolate llegue a las manos, al paladar de la gente que a lo mejor necesita para un evento especial, a una fecha especial, ¿cómo hacer para contactarse contigo con Chocosol? Cuéntanos, por favor. Claro. Nosotros tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Chocolatería Chocosol. También nos encuentran en Twitter como Chocosol-1, en Instagram como Chocolatería Chocosol, y también en nuestro WhatsApp que es 098281776. Todas estas redes sociales siempre a la disposición de nuestros clientes y también pueden conocer más acerca de nosotros, como de la variedad de productos que ofrecemos. Muy bien, Gloria, llegamos ya a la parte final y muy gustosos de verte, de verte invitado, de que nos hayas aceptado, la invitación de que estés aquí contándonos tu trabajo, lo que haces, y sobre todo lo que te gusta, la empresa que llevas al frente como es Chocolatería Chocosol. En pocas palabras, ¿qué es para ti Chocosol? Es mi amor a lo que gusta hacer, es lo que amo hacer, lo que gusta hacer, y es mi vida entera. Yo creo que si moriría y volviera a nacer, volvería a ser Chocosol. Me emociono mucho, es para mí una emoción inmensa, es incontenible la emoción, no saben cuánta es la emoción y satisfacción que me ha dado este producto. Han sido noches de desvelo, pero que no le hace sentido, porque cuando uno hace lo que ama, es estar en otro mundo, en otra existencia. Entonces yo simplemente les digo que sea independientemente de lo que se estén realizando, la idea o el sueño que los tengan, permanezcan en ellos. No importa cuán riesgoso, cuán peligroso, cuántos inconvenientes, háganlo. Tampoco importa el que dirán, si a usted le gusta, si a usted le encanta hacerlo, hágalo. Conozca, investigue más, sacrifíquese más, porque todo es de un esfuerzo, todo nace de un esfuerzo, de una permanencia, si no hay que dormir, no duerma. Si no tiene por qué estar en, qué sé yo, tal vez demoró un media hora, un cuarto de hora, en demorarse en hacerlo, hágalo. Si tiene que madrugar, en el frío, en el sol, en la lluvia, hágalo. Yo creo que la permanencia de cualquier idea que tengamos debe ser esa, debe ser nuestro sueño, nuestra idea, debe ser el amor que usted le ponga, porque cuando se pone eso, ese ingrediente, lo demás viene por añadidura. Claro. Y esa energía, ese positivismo, va a venir, porque si usted trae lo bueno, lo bueno va a llegar. Así es. Eso se va a hacer más llevadero y más satisfactorio. Muchísimas gracias, Gloria, por tus palabras que son muy inspiradoras para mucha gente que está a lo mejor tratando de dar ese paso al emprendimiento. Gracias a ti por habernos acompañado en el programa y deseamos que tengas muchos éxitos en tu proyecto con tu Chocolatería Chocosol. Nos has dejado con un buen sabor de boca, un buen sabor en el corazón, sobre todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias una vez más, Gloria. Gracias a ustedes por la cordial invitación, por la deferencia con la empresa también. Leonardo, Ramiro, un gusto de haberlos visto. Un abrazo inmenso a la distancia y súper éxitos en ustedes y total bendición. Muchísimas gracias. Gracias, hemos conversado con Gloria Yaguana, gerente de Chocolatería Chocosol en la ciudad de Loja, a quien una vez más agradecemos por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, en nombre de Leonardo Piedra y de todo el equipo de Escenario, queremos agradecerles por habernos acompañado durante esta semana. Les invitamos para el día lunes. Volveremos con otro invitado especial a esta hora aquí en Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Que la pasen muy bien. Un buen fin de semana. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que Dejan Rastros.